¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Lobo Rivas y este es un nuevo tip de la Barbería Niveament. Con la situación actual, es muy recomendable quitarte la barba. Esto para prevenir contagios. La razón es muy sencilla. La mascarilla o cubrebocas no te tapa al 100% la barba. En este espacio vamos a recomendarte algunos estilos de barba y bigote que pueden ser ideales para probar en esta temporada donde vamos a evitar usar la barba larga durante un tiempo. Con un poco de ella o un poco de bigote podrás mantener un buen estilo. Barba de candado. Si tienes bastante barba y estás pensando en rasurarte, puedes probar este estilo. Lo que vas a necesitar es una máquina delineadora como esta y una navaja para irla delineando poco a poco. Y recuerda que el gel Niveament Deep te ayudará a que la navaja resbale mucho mejor durante la afitada. Si quieres dejar aunque sea un poco de evidencia de tu barba, ¿por qué no tratar con un soul patch? Es muy sencillo. Solo tienes que delinear la parte inferior del labio y rasurar lo demás. Dejando crecer el resto del pelo y solamente detallando con un poquito de tijera. Hablemos de un bigote en específico. El VLAN. Look hipster por excelencia. Si tienes un crecimiento denso, frondoso y largo, este look puede irte muy bien. Debes delinear la parte de la comisura superior del labio y rasurar lo demás. Con el tiempo el ligote irá creciendo y necesitarás una cera de fijación fuerte. Yo te recomiendo un tono mate para que no te brille la cara. Y por último, es verano. Quizás es mejor no usar tanta barba. ¿Por qué no intentas hacerte un clean shape? Si has usado la barba durante mucho tiempo, al rasurarte por completo te sentirás como nuevo. Y no estará mal un tiempo así. Espero les haya gustado este tip. Si van a tomar alguna de nuestras recomendaciones, no olviden etiquetarnos en una Instagram Story compartiendo su resultado. Y no olviden registrarse en la página de la Barbería Nivea Men para seguir recibiendo contenido exclusivo. Yo soy Lobo Rivas y nos vemos el siguiente jueves.